Hola mugrosos del canal Random Aquí estoy de nuevo con esta desgracia humana que es el pimpinero Hoy tenemos un vídeo de los que os gustan Si, hoy vamos a hablar de modas absurdas de internet Esas cosas que se llaman virales Y que todo el mundo hace como borregos básicamente La mayoría son gilipolleces Aunque algunas de ellas, como la primera que vamos a ver Tienen un fin solidario Y bueno, hemos cogido varios ejemplos para este vídeo Comenzamos con el Ice Bucket Challenge Seguramente a estas alturas todos sepáis lo que es Consiste en coger un cubo con agua muy fría Y echártelo por la cabeza Y tras hacer esto tener que hacer una donación A una enfermedad impronunciable Muchos youtubers se sumaron al carro de esto Pero obviamente no donaron nada Para eso son youtubers La siguiente moda de la que vamos a ver ¿Cómo que la siguiente? ¿Hay que hacer la demostración? ¿Nos vamos a tirar un cubo de agua encima? No hombre, no, reparto de tareas Yo te tiro el cubo a ti Y tú me haces la donación a mí Venga, pimpinado ¿Estás listo? ¿Preparado? ¿Marchando o volada? ¿Qué? ¿Pero si hay hielo? ¿Cuándo? ¿Por más frío que esto? ¡Ya! ¡Ya, cubo! En segundo lugar tenemos el puto vestido Bueno, lo del vestido es algo que es muy raro Muy bizarro, ¿no? Porque había gente que decía que veía El vestido de un color Y otros lo veían de otro color Este reto es una gilipollez O sea, si te tapas un ojo lo ves azul Y si te tapas el otro lo ves rojo Esto es una gilipollez, no hay más debate Otra cosa ¡Charlie, Charlie! Esto es una gilipollez soberana Coges dos palos, dos lápices Los pones así en cruz Y el fantasma te los mueve Como si fuera una especie de ouija Esto ya se ha demostrado Que fue una campaña viral de la Warner Para una película Pero bueno Charly, Charlie Voy a quedarme calvo Ha dicho que no ¡Funciona! ¿Pero qué va a funcionar? Esto está roto Si tú ya estás calvo Mira, mira Si se le ve el cartón Esto es una puta mierda Vamos a poner otra pregunta Para que veas que esto está equivocado Charly, Charlie Escucha Pimpinelo se va a llevar una hostia ¿Eh? ¿Funciona? No funciona No funciona Porque la hostia te llevas a llevar De todas formas Hace unos años Salió una gilipolle llamada Harlem Shake Y bueno Consistía que Gente que bailaba De forma random Y disfrazada Una tontada Face swap Esto es una aplicación Que básicamente Te cambia la cara Con la de otra persona ¡Ah! ¡Cómo mala la aplicación! ¡Dios! ¡Qué asco! Pero mira que gordo ¡Qué calmo estoy! Como habéis podido ver La mayoría de las modas Virales de internet Son gilipolleces Que duran tres o cuatro días Bueno, pero que sepáis Que el canal random No es una moda Que dura unos días Bueno, tampoco hemos sido Moda nunca, ¿no? Pero bueno ¿Qué le recomendamos a la gente? Pues que lo que yo haría Sería cropear la pantalla Y cortar de este lado Para allá Pero así no me gusta Que no veo nada ¡Cállate coño! Pimpinelo Mutead también esta parte de la pantalla Chavales Si os ha gustado este vídeo Recordad de suscribirse al canal random Que es gratis ¡Gracias!